Música Si eres pobre, cuida la gente Si eres rico, te habla muy bien Un amigo se metió en la mafia Por el tiempo había un mismo ser Ahora tiene el dinero de sobra Y de la derecha está en el hombre Música No me diste en el santedario Por la joya que vivía en su pecho Con todo el lugar de tu gente Lo acabaron con tu presión O más porque la encargo de la Y el resto del signo de peso Música Música Por la mafia tranquilo Por la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque ahí no hay ningún cuarentenco O se permite ningún error Siempre se anda en mi pago en mi hijo Cuando leyes son por el patrón No hay ningún cuarentenco No hay ningún cuarentenco No hay ningún cuarentenco